En la comunidad de Caridad, en San Marcos, uno de los municipios más pobres del estado de Guerrero, cada día que pasa después del huracán John, es una batalla ganada al hambre. No teníamos agua para tomar de garrafón, tomábamos agua de la lluvia. 120 personas llevan más de 10 días expuestos prácticamente a la intemperie y están sobreviviendo como pueden. No teníamos manera para cocinar. Lo bueno es que había galletas en la tienda y estábamos comiendo galletas. Los problemas de salud empiezan a presentarse. Tanto Leonicio como su hijo tienen síntomas de enfermedad. No saben si es infección estomacal o dengue. Le agarró diarrea y calentura y vomitaba. San Marcos es uno de los más de 12 poblados que resultaron afectados en la Costa Chica. Ni siquiera habían salido del incremento en sus niveles de pobreza tras el impacto de Otis. Y ahora, con John, tienen que volver a empezar. Esto es la primaria Benito Juárez. Y pues como ven, el huracán John nos quitó el portón de la escuela, tumbó algunos árboles que con esfuerzo también los niños iban cultivando. Tumbó el techumbre, que era una de las estructuras más grandes que teníamos aquí. La escuela que dicen les tomó más de 10 años levantar, en menos de 4 horas, se vino abajo. La escuela antes no estaba así. Eran nada más los salones. Se construyó el baño, se puso el portón, se le puso la barda. Entonces se va mejorando. Pero pues mire, ahorita ya volvemos otra vez a quedar abajo otra vez, ¿no? Empezar desde cero. En caridad, se sintieron vientos de hasta 195 kilómetros por hora. Mucho miedo. Mucho pánico. ¿Qué es? Pedirle a Dios que calmaran la tormenta. Judit recuerda cómo arrancaba una por una las láminas de su techo. Sus pérdidas las calculan en el equivalente de cinco años de trabajo, incluidos árboles del programa Sembrando Vida. Teníamos muchos árboles frutales también, como el guayabo, el limoncito, todo eso se nos llevó, las matas de plátano. Pues eso se restó. Gracias. 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 Gracias.